¿Qué es eso? ¿Quién te ha enviado? No abandonaré a mi padre. Necesitamos un nuevo ejército. Se hacen llamar los guardianes de la galaxia. Vaya panda de pringados. Vaya. 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 ¿Eres tan solo la leyenda o eres la verdad que hay tras la leyenda? No hagas ninguna tontería. ¿A dónde vas? A hacer una tontería. No hagas ninguna tontería. Vaya. 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 Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla Viven a unos 3 kilómetros por carretera La noche que desaparecieron Volvieron andando de la feria Una vecina las vio subirse a un coche Fue la última persona que las vio Este sitio se traga la gente Un día estás Hasta que de repente desapareces Leonardo Rafael Donatello Michelangelo No, 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 no flipes, solo es un antifaz ¿Ves? Tranqui Siempre he querido probar esto ¿Quiénes sois? ¿Son alienígenas? No, qué idiote Son ninjas Tío Alacrón Un saiyo Gracias por ver el video.